La reina Letizia no tiene todo el poder en zarzuela como le gustaría. Letizia no ha sido bien recibida en la casa real desde que contrajera matrimonio con Felipe VI. E incluso, el rey tuvo que mediar, en su momento, para que pudiese decidir él con quién quería compartir el resto de su vida. Las discusiones con Sofía. El pasado de Letizia no gustaba en los reyes eméritos. Ya que no eran partidarios de que su hijo llevase a zarzuela a una periodista y nieta de un taxista. Sin embargo, fue así y lo que empezó mal puede acabar peor. El duelo de reina se lleva librando desde entonces, aunque se han presenciado algunos episodios que han provocado mucha polémica. Uno de los más sonados fue el que sucedió en la misa de Pascua del año pasado, cuando la reina Letizia intentó evitar que la abuela se hiciese una foto con Leonor. Aquella imagen dio la vuelta al mundo. Intermediaria entre los reyes e infantas. Aunque, este no es el único incidente entre ambas. La relación con las infantas también han desencadenado en discusiones entre nuera y suegra. Más concretamente cuando Sofía ha intentado recuperar a Cristina. La hermana de Felipe tenía prohibido entrar en zarzuela y posar en actos públicos, debido a su involucración en el caso Novos. Tras varios meses de Beto, Sofía ha conseguido que Cristina vuelva a la casa real. Y algo parecido pasa con Elena. La mayor de las hermanas no tenía buena relación con Letizia y la madre del rey también se ha posicionado del lado de su hija. Las reuniones secretas de Felipe VI. Por ello, cuentan los expertos en noticias reales que Felipe VI tiene citas secretas. Esos encuentros serían con su madre, a espaldas de su mujer. Las reuniones estarían sirviendo para que Felipe recupere su relación con sus hermanas y padres. La espantosa pelea a gritos entre doña Letizia y el rey Felipe que sacude a casa real. Al parecer hay división de opiniones, aunque al final todo se ha arreglado, no sin antes haberse armado una marimorena de mucho cuidado en zarzuela a grito pelado según algunos medios, y toda cuenta del regalo que quiere la princesa Leonor, quien este 31 de octubre de 2018, coincidiendo con la víspera de la fiesta de todos los santos, celebra su decimotercer cumpleaños. La heredera de la corona deseaba con toda su alma tener un teléfono móvil para chatear con sus amigos, concretamente un hipone X, aunque al final, y según otras fuentes, tanto el rey Felipe como doña Letizia la han convencido de que no es buena idea, ya que debe mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación. Según apuntan algunos, que dicen poseer información de palacio, en un primer momento el rey estaba de acuerdo con el deseo de su hija, lo que provocó lamentada pelea con su esposa a voces destempladas, Letizia se negaba en redondo. Y es que la futura heredera del trono también quiere comunicarse sus compañeros del colegio a través de aplicaciones móviles como Whatsapp, y disponer de redes sociales como Instagram, Snapchat o Facebook para compartir fotografías con sus amigos e interactuar con ellos. Los otros nietos del rey emérito sí tienen redes sociales. No ocurre lo mismo con sus primos, que sí disponen de la red social más utilizada entre los jóvenes. Los seis nietos mayores de los reyes eméritos Froilán, Victoria, Federica, Marichalar, por un lado y Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín, por otro, son usuarios de Instagram. En sus respectivas cuentas en esta red social los primos Borbón comparten su día a día, e inclusive sus fugaces noviazgos. Fue el caso del nieto mayor de Don Juan Carlos, quien ha mantenido a la prensa en vilo cuando comenzó a salir primero con una conocida Instagramer y unos meses después con su ya ex novia Marta Torres Fontes, la futura heredera del pozo alimentación. Felipe VI o la mayor mentira con la reina Letizia. Vergüenza, repulsión o vomitivo. Con la llegada del nuevo año vuelve a salir a la luz un tema delicado de los reyes. En Zarzuela están acostumbrados a que en los últimos tiempos sean muchas las noticias que emborronan el hacer de la casa real. Desde que Felipe VI y Letizia Ortiz fueran proclamados reyes de España, muchos han sido los motivos que han desestabilizado a la monarquía. Desde las noticias de discusiones y enfrentamientos entre los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, el desplante de la propia Sofía a Letizia en un acto con la infanta Leonor, a los problemas judiciales de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. El secreto de la despedida de soltero. Sin embargo, de ellos también han salido unas informaciones que no gustarán a los ciudadanos españoles. El primer escándalo fue en 2004, los reyes, entonces príncipe y cónyuge, tenían previsto un viaje al Caribe, para celebrar su despedida de solteros. Pero, dos meses antes, Madrid sufrió el terrorífico atentado del 11-M, donde centenares de viajantes perdieron la vida y otros tantos cayeron heridos. Con España de luto, cuenta Pilar Eire en su columna de lecturas, Felipe y Letizia se marcharon de viaje a las Bahamas, según se hizo eco una agencia de viajes extranjera. Los monarcas comunicaron en su momento que habían anulado ese viaje, pero ahora Pilar quiere recordar que eso no fue así y España no estaba al tanto. Vergüenza, repulsión o vomitivo, son algunos de los comentarios que se han podido leer por internet al conocerse este secreto real. Letizia, pillada recién operada. No es el único. Cuatro años después, en 2008, Letizia pasó por el quirófano para retocarse su rostro, en una de las tantas operaciones estéticas a las que se ha sometido. Letizia reservó una semana libre en su agenda para retocarse la nariz y probablemente la barbilla con el médico Antonio de la Fuente. El accidente aéreo de Spanair en Barajas, sin embargo, le obligó a quitarse los apósitos y aparecer en el hospital La Paz, donde se atendía a los heridos, con el rostro hinchado y tumefacto a pesar del maquillaje, la melena sobre la cara y la cabeza baja, cuenta también Pilar Eire. Dos secretos que devuelven a la polémica a la Casa Real y que esta vez tienen que ver con el jefe de estado y su mujer. La bronca brutal de la reina Letizia con Felipe VI que arrasa entre lo más vive de España. Que la relación de la reina Letizia con su familia político no es nada buena no es ningún secreto. Son muchos los episodios en los que ha quedado claro que las cosas entre la monarca y la familia de su marido, el rey Felipe VI, no atraviesan su mejor momento. Todo lo contrario. Muchos no olvidan el punto cumbre del mal ambiente que se respira entre nuera y suegros, ocurrido en la mira de Pascua celebrada el año pasado en Mallorca. En él se ve como Sofía intenta hacerse una foto con sus nietas, mientras la reina se mete entre el fotógrafo y la reina emérita disimuladamente, evitando que se tome dicha fotografía. El espectáculo ese día no terminó ahí. Una vez fuera de la iglesia, Sofía besa en la frente a Leonor, mientras que a continuación Letizia le limpia con el pulgar en el lugar del beso. Desde Diario Gold te invitamos a ver una vez más el vídeo. El último feo de Letizia los borbones. Pero ha habido unos cuantos feos más. Y no sólo hacia Juan Carlos y Sofía. Y el último es bien reciente. Este miércoles la infanta Margarita, duquesa de Soria y hermana mayor del rey emérito Juan Carlos celebra su 80 cumpleaños, en una fiesta en la que están invitados el rey emérito, la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y, por supuesto, el rey Felipe VI. También lo está Letizia, pero según apuntan desde el entorno de Zarzuela, la ex de televisión española ha declinado la invitación. El motivo que habría dado es que es un día entre semana y que, por lo tanto, no es apropiado para sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, debido al horario escolar. Un argumento que ha sido tomado como una excusa en toda regla, pues sabido es que en la casa real tienen servicio suficiente como para que se ocupen de las pequeñas. El desplante a la otra tía de Felipe VI. Cabe decir que hace tres años Letizia también dio plantón a una de las hermanas de Juan Carlos y tías de su esposo. Entonces fue la infanta Pilar de Borbón la que cumplió 80 años y la que celebró una fiesta a la que acudieron Felipe, los reyes eméritos y la infanta Elena. Pero ni rastro de Letizia.